Estamos firmando como para tener tiempo de que entren en este mes ya a operar estos beneficios. Es un descuento como la hora góndola en los supermercados en el cual hay un 30% de descuento, de un 15% se hace cargo el gobierno de la provincia y del otro 15% se hace cargo el negocio privado que están colaborando y realmente quiero destacar por la actitud que tienen de colaborar y de ayudar a llevar este beneficio por la situación económica difícil y como lo dijo el gobernador, está enmarcado dentro del plan de contingencia. A lo que apuntamos es al alimento para los chicos que es la leche, pañales, que es de cuidado y que es de gran consumo y un descuento del 30% nos parece que es muy importante. Y después todos los elementos que sean de cuidado personal.